Seguidores de Bolivia Play, bienvenidos a nuestro espacio Conferencia. Nos encontramos en una conferencia muy importante para todos los que les gusta la degustación de comidas y conocer sobre un gran evento que está organizado por la comparsa Fachero, GastroFest. Aquí nos encontramos con Natalia que nos va a dar más detalles de este gran evento. Así es, muchísimas gracias por asistir y también los esperamos este domingo 13 a partir del mediodía para que ustedes puedan degustar en familia. Y a recalcar que pueden ir desde los más chiquitos hasta los más grandes de la casa a disfrutar de nuestro evento en su segunda versión, GastroFest, donde vamos a tener seis restaurantes, los mejores, o sea que ustedes pueden entrar y es buffet libre. Puedes comer luvas y cuantas veces querrás. Además, tenemos el gran show que es a partir también del mediodía y toda la tarde con el show de orquestas porque van a haber siete orquestas, las mejores de Santa Cruz. Así que ya saben, para disfrutar este domingo en familia, no se lo pueden perder. Los esperamos a partir del mediodía en la fraternidad, siempre amigos. Así que los esperamos. Facheros de Valle Grande siempre gritándoles lo mejor de los shows. Bueno, aquí le tenemos presente a la reina de la comparsa Fachero que nos va a dar una cordial invitación obviamente para que no nos perdamos este gran evento. Así es, invitarlos a todos ustedes este domingo 13 de noviembre a la fraternidad siempre amigos que queda ubicado en la avenida Piraí, Quinto Anillo, donde podrán disfrutar toda variedad de comida nacional junto a la GastroFest. Los invito, están todos presentes. Invitamos también, el día será mi coronación. Bueno, seguidores de Bolivia Play aquí junto a la reina de los Facheros. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y las mejores conferencias obviamente están aquí en Bolivia Play. ¡Gracias!